Una comisión investigadora que por la actitud del Partido Nacional no va a ser fácil de poder llevarla en un buen sentido con los demás partidos. Está empecinado en algunas situaciones que no compartimos y para mí citando dos personas se soluciona el problema y ya la investigadora queda en siete días resuelto. La disconformidad es por los pedidos que se hacen a partir de hoy. Sí, sí, es decir, ante amplio el Partido Colorado solicitaron la presencia del director de Cultura de la Intendencia y para mí con la presencia del exdirector de Cultura Daniel Ayala se termina la investigadora. Acá no hay dolo de ninguno de los dos partidos. Acá la plata está. Por lo tanto, una situación de responsabilidad compartida en el cual para mí en una conferencia de prensa de blanco y frente a pista se soluciona el problema. Diciéndole, bueno, nos equivocamos. Nosotros que teníamos 376 mil pesos y no sabíamos el Frente Amplio. El Partido Nacional tuvimos dos años pidiendo 20 mil y enojados con el ministerio porque no nos daban 20 mil, pero teníamos en otra cajita 376 mil y no sabemos usarlo. Y nada más, porque acá no hay que investigar nada. Acá no estuvo mal el punto de vista ni de corrupción ni de nada. El Frente Amplio y el Partido Nacional. Y la plata está. Eso es como decir un amigo, la plata está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar? Nada. Es solamente asumir responsabilidad y me parece que ahí el Partido Nacional se equivoca. No asume responsabilidades, dilata una situación en un tiempo que no sabemos hasta cuánto y vio hace 20 años que tenía la Junta. Y usted como periodista sabe, las comisiones investigadas no tenían nada. Así que para mí en 7 días esto lo resolvíamos con la presencia del director actual y el exdirector de Cultura. Salíamos todos bien, porque luego reiteraré algo que tenemos que estar contentos todos los partidos, todos los ciudadanos de Florida. La plata está. Ni el Frente Amplio fue culpable de esa plata de que se desapareció, ni el Partido Nacional tampoco porque la plata está. Y bueno, que el Partido Nacional sabe lo que tiene que hacer, gastarla. Gástela. Y la rendición de cuentas le dice al Ministerio de Cultura, bueno, no la hizo el Frente, pero la vamos a nosotros porque la plata está. Nunca he visto que una persona se enoje porque no le dan 20.000 para un bolsillo cuando tiene 376.000 en el otro para gastar. Nunca he visto. Es la primera vez que a mí me pasa que alguien se enoja porque no le dan 20.000 y tiene 370 palos para gastar en buenas obras y en lo que quiera Cultura. Entonces, políticamente para mí esta Comisión Investeadora, y perdónenme la palabra, va a ser una payasada. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ah, lo sabemos. Lo sabemos porque hay solicitudes de pedidos de informe, los cuales pueden demorar 20 días, 30 días, y bueno, ahí se reunirá la Comisión Investeadora. O sea que lo que se solicitaron fueron pedidos de informe. Pedidos de informe y bueno, cuando vengan esos pedidos de informe nos citarán. Ahora, ¿qué pasa si vienen a los 50 días, cuando tenemos 40 de plazo, están relacionados con estos aspectos que se discutían? Seguro, están relacionados con esos aspectos que se discutían. Por eso le digo, para mí la posición del Frente y el Partido Corrado que era pedir la presencia del director de Cultura Actual y después íbamos a pedir la presencia del exdirector de Cultura, íbamos adelantando camino y como personas civilizadas, responsabilizándose cada uno de lo que pasó, se terminaba el problema. No hay nada que investigar, no hay nada, no hay dolo, no hay nada. Con estas decisiones tomadas hoy, ¿qué plazos estima que a partir de ahora van a transcurrir? O por lo menos, justamente, suponiendo. Con la experiencia que tengo, le puedo decir que hay un expediente que puede demorar 15, 20 días. Ojalá que no me equivoque. Y ahí recién estaremos para asistir a través de la Comisión Investigadora. Estamos perdiendo tiempo de gusto. Gracias. No, por favor. Gracias.